El Departamento de Policía Valle, en cumplimiento a la ofensiva nacional contra el delito, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de dos personas por el delito de extorsión en el municipio del Dovio. El GAULA de la Policía Nacional, a través de un procedimiento anti-extorsión, logra la captura de dos extorsionistas. Lo que llama la atención en este caso es que se trata de la madre y su hijo que venían extorsionando a un hombre el cual sostuvo una relación sentimental con su hija menor de 16 años. De esta manera logran hacer una exigencia millonaria, alrededor de 6 millones de pesos le venían exigiendo a cambio de no publicar videos íntimos y de no denunciarlo a las autoridades y además presentar estos videos a su esposa para dañar su relación marital. De esta manera son capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión agravada y dado a estos hechos se le da la medida de aseguramiento intramural.